¿Qué es el Evangelio de los Apóstoles? Jesús dijo, vamos a un lugar desierto a descansar un poco. Jesús se los lleva a descansar. Entonces, el Evangelio de hoy es un Evangelio que nos habla del descanso cristiano y nos puede ayudar en vacaciones a aprender a descansar, porque hay que aprenderlo todo hasta descansar. Uno, ¿por qué está cansado? Puede estar cansado por muchos motivos. Primero, cansancio físico, simplemente. Uno tiene sueño, puede estar psicológicamente a tope, puede estar entusiasmado por algo. Entonces, es como cuando yo vuelvo de un campamento, de los que salen bien, que son en esta parroquia todos, o sea, que no os preocupéis, uno vuelve de un campamento y uno llega agotado, pero está contento, con ganas de contar lo que ha pasado, porque ha ido muy bien todo, y uno está reventado. O sea, yo lo primero que hago cuando acabe el campamento, siempre soy el último en irme, porque todos se van con ganas de ir a casa a descansar y yo lo primero que hago es me echo la siesta en el campamento. Cuando se van todos digo, ahora voy a dormir un rato, luego ya cojo el coche. Lo primero, dormir, porque tengo unas ganas que no me tengo. Bueno, y entonces, modo avión, por supuesto, que siempre hay alguien que se ha dejado algo y te llama. No, no, ya, el campamento ha terminado, modo avión y siesta. Bueno, pues a veces uno está cansado, solo es un cansancio físico y uno necesita descansar. Y el cuerpo tiene que descansar y en vacaciones uno tiene que descansar. Pero hay un segundo cansancio, que es un cansancio que podríamos llamar psicológico. Y es que uno empieza a tener, hay cosas que empiezan como a pesarle y ya no es solo cuestión de dormir. No se arregla durmiendo, aunque dormir siempre ayuda, pero no se arregla solo con dormir. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces el trabajo, la vida, las exigencias de las personas nos tiran por un lado, nos tiran por otro. Y dentro de nosotros hay cosas que empiezan a descolocarse, porque de repente alguien espera no sé qué de mí, entonces yo tengo que hacer eso. Y entonces me olvido de lo importante y entonces estoy en el trabajo y me exigen mucho. Y entonces llego a casa de mal humor y le grito a la esposa y entonces hay mal rollo en casa y entonces ya no estoy a gusto en casa y ya no descanso en casa. Y entonces en el trabajo hay competitividad y entonces estoy mal con un compañero y entonces me empieza a cansar el trabajo, me empieza a cansar mi familia. Y entonces yo, no sé, tengo mucha vanidad y quiero en el trabajo mejorar o conseguir no sé qué y es mi propia autoexigencia. Y esas cosas nos empiezan a cansar, ¿no? La autoexigencia, la exigencia de los demás, ¿no? Nuestros pecados, ¿no? La codicia o la pereza o el orgullo hace que las cosas dentro de nosotros como que se descolocan. Entonces como no están en su sitio, en vez de hacernos gozar, que es para lo que Dios ha creado el mundo, nos hacen sufrir, nos cansan. Y el mundo, que es un lugar que Dios lo creó como un paraíso y que Dios tenía pensado que la vida familiar fuera un paraíso y que el trabajo de la tierra fuera un paraíso, ¿no? Creced multiplicados y dominad la tierra, es dijo en el paraíso, ¿no? Y entonces Adán ahí se pone en el sombrero de paja y se hace un huerto de piñas, ¿no? Y está feliz, ¿no? Pues el mundo que estaba pensado que fuera un paraíso, de repente nos cansan las cosas por culpa del pecado, las cosas se descolocan, no están en su sitio y nos cansan. ¿Y cuál es el descanso mundano? El descanso del hombre pecador, el descanso que no tiene en cuenta a Dios. Entonces, pues como en el trabajo, no sé, ¿no? No sé, pues tengo tensión y tengo orgullo y estoy harto, pues lo que quiero es que me dejen en paz. Simplemente lo que quiero es que me dejen en paz, ¿no? Y como en casa, pues tal, ¿no? Pues quiero que me dejen en paz, ¿no? Llega el verano, por fin. A ver si seman los niños al campamento de la parroquia, ¿no? Y me dejan en paz una semana, ¿no? Entonces el monitor piensa, jo, qué mala madre, mira qué decir eso, ¿no? No, la monitora cuando tenga hijos a ver qué dice, ¿no? Pero bueno, pues eso, ¿no? Entonces, que me dejen en paz. O nunca hago lo que quiero. Como uno no goza en lo que hace, nunca hago lo que quiero. Pues de vacaciones voy a hacer por fin lo que yo quiero, ¿no? Entonces voy a hacer, y entonces ya cada uno ya se va inventando, ¿no? Me voy a ir a no sé dónde, o voy a hacer, por fin voy a hacer lo que me gusta, ¿no? Claro, este es el descanso mundano, el descanso del hombre pecador, que no se sacia, porque el problema está dentro. No es un cansancio físico, no es simplemente que estoy cansado de hacer lo mismo y necesito parar. Si no es algo del alma, empieza a ser algo moral y uno no descansa cuando se va de vacaciones así. ¿Y qué es lo que hace Jesús con los apóstoles, no? Los apóstoles vuelven de su primera predicación, no dice que estuvieran entusiasmados, eso no lo dice, pero dice que volvían contando todo lo que habían hecho, ¿no? Cosas buenas, supongo, y quizás dificultades. Ojo, pues es que no sé dónde nos han echado del pueblo y vamos a predicar, nos han echado del pueblo, tal, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué quiere hacer? Se retira para hablar con ellos, para ayudarles a colocar las cosas en su sitio, a colocarlas. Ah, pues ahora os han tirado piedras, no os preocupéis, el objetivo no era que os acogieran, ¿no? El objetivo era que vosotros hagáis lo que tenéis que hacer, ¿no? Por amor a Dios vais a predicar, ¿no? Y entonces coloca las cosas en su sitio, coloca las cosas en su orden. Por eso el descanso del verano, pues lo importante es ir a lo importante, ¿no? Colocar primero lo que tiene que ser primero, colocar segundo lo que tiene que ser segundo, tercero lo que tiene que ser tercero, ¿no? Y es importante parar, pararse delante de Dios, que tiene que ser lo primero, y parándonos delante de Dios y parando el alma y recordando que lo primero es amar a Dios. Entonces, es como que el alma se pacifica, ¿no? Y es como cuando se mezcla el agua y el aceite, que si está revuelto se mezcla, pero si lo dejas tranquilo, se posa y queda la capita del agua, la capita del aceite, se distingue, ¿no? Ah, entonces uno cuando reza y descansa en Dios ve, ah, claro, espera, que esto era mi orgullo, ¿no? Esto era mi orgullo, este problema que tenía era mi orgullo, ¿no? O esto era mi vanidad, o esto era mi codicia, o esto era mi pereza, ¿no? Me enfado con el jefe porque siempre me pilla haciendo solitarios en la oficina, pues claro, ¿no? Es la culpa mía, que soy un perezoso y estoy ahí con el solitario, ¿no? Bueno, pues uno en oración se para, ¿no? Y dejar que Dios coloque las cosas en su sitio. Uno en vacaciones se para y vuelve a poner el amor a su familia lo primero, que muchas veces igual durante el año tengo tantas cosas, que deja de estar lo primero y lo pongo otra vez lo primero, ¿no? Y el Señor es así como nos quiere hacer descansar, quiere que pongamos lo primero en lo primero, que nos pongamos delante de Él, que descansemos en Él, ¿no? Y Jesús se los lleva, no se los lleva aquí a Salt Lake City, ¿no? Como era, ¿no? A Las Vegas, ¿no? No se los lleva a Las Vegas, ¿no? Se los lleva a un desierto. Ojo, Jesús, menudo sitio para descansar, ¿no? Al desierto se los lleva, ¿no? No, se los lleva en barquita, a un crucero, ¿no? En barquita, ¿no? Pero se los lleva a un sitio donde puedan estar ellos, solos, hablando, ¿no? Donde Jesús vuelva a ser lo primero para ellos. Han estado predicando y igual están enfadados porque no ha habido fruto, yo qué sé, ¿no? Y se los lleva para que Jesús vuelva a ser lo primero para ellos. Y entonces, cuando el alma está otra vez colocada, descansa. Cuando el alma vuelve a tener a Dios en el centro, cuando vuelve a tener el amor de tu esposo o de tu esposa lo primero, cuando vuelves a tener el amor a tus hijos en su sitio, cuando las críticas de los enemigos o los halagos de los amigos están en su sitio, o sea, lejos, ¿no? Pues entonces el alma descansa porque está en su sitio y entonces uno descansa psicológicamente, ¿no? Y hay un tercer tipo de cansancio que es el peor, ¿no? Que es ya como el cansancio espiritual radical, ¿no? Que a veces nos encontramos muchas personas, ¿no? Con frecuencia con este cansancio, ¿no? Y que es el cansancio de quien ya no encuentra sentido las cosas que hace, no encuentra sentido a su trabajo, está todo el día criticando a los de su trabajo, no encuentra sentido a su familia, todo el día criticando a su familia, ¿no? Cojo la puerta y tiro para la calle, ¿no? Y doy portazo, estoy a punto de romper, estoy a punto, ¿no? Bueno, pues eso es a lo que el Señor no quiere que lleguemos, ¿no? Y es normal, porque somos pecadores, y es lo normal, no es nada extraño, que las cosas se nos descolocan durante el año, se nos descolocan porque tenemos prisa, porque tenemos pecados, porque tenemos pereza, porque tenemos orgullo, y se descoloca y entonces sufrimos, nos tensamos, ¿no? Mi propia autoexigencia, la de los demás, los pecados de los demás, que no siempre sabemos encajarlos bien, ¿no? Pero el Señor quiere que descansemos, es necesario el descanso, no es un lujo, es un lujo irse a Hawái, eso sí es un lujo, ¿no? Pero el descanso, el descanso del cuerpo y del alma no es un lujo, es muy necesario, y es necesario que nos preocupemos de descansar bien, de descansar adecuadamente, que nos preocupemos que nuestro esposo, nuestra esposa descanse adecuadamente, ¿no? Que nuestros hijos descansen adecuadamente, ¿no? Donde se nota, en el Evangelio se nota, ¿no?, como el punto donde se ve que están descansando bien, ¿no? Y es que el plan de Jesús es llevárselos de crucero un rato por el lago de Galilea, que estaban todo el día ahí trabajando, ¿eh? Pero bueno, de crucero por el lago de Galilea y luego irse al desierto a descansar, ¿no? Yo me imagino a los apóstoles diciendo, oh, qué bien, Jesús, seguro nos ha preparado ahí unas longanizas, ¿no?, en la tartera, ¿no?, vamos al desierto, ¿no?, pero seguro que está la comida preparada, ¿no? Y cruzan el lago y están ahí todo el mundo esperándoles, ¿no? Todo el mundo deseando estar con Jesús, ¿no? ¿Y Jesús qué hace? Pues se pone a enseñarles. La señal de que se está descansando bien es que no dejas de amar, que cuando te piden seguirte entregando, te sigues entregando. Sí, estaba cansado, necesitaba dormir, pero bueno, el niño en vacaciones también llora, ¿no? Pues me entrego, ¿no? Porque es un cansancio físico, pero no es del alma. El alma sigue amando o estoy descansando para amar, para poner las cosas en su sitio, para amar con más fuerza, para entregarme con más fuerza, ¿no? Bueno, pues vamos a pedirle al Señor en estos días que nos enseñe a descansar, ¿no? Que el mundo de hoy quizá esto sea de una de las cosas que peor hace. No sabe descansar. Piensa que el descanso es azuzar más nuestros vicios, que el descanso es azuzar más nuestra pereza, que el descanso es azuzar más nuestro orgullo, más nuestra codicia, ¿no? Y venga, pues a Las Vegas apostar, ¿no? O pereza, venga, tírate la plaga ahí dos semanas sin hacer nada, ¿no? Y ese no es el descanso, ¿no? El descanso es preparar el alma para seguir amando, preparar el alma para gozar con lo bueno, para gozar con el amor que Dios nos ofrece, para el amor que Dios quiere que cultivemos, ¿no? Pues le pedimos al Señor, poniéndole a Él otra vez en el medio, poniendo otra vez en el medio a las personas que Él nos pide, que cuidemos especialmente, ¿no? Aprendamos a descansar en Él, ¿no? Y de este modo nos renovemos, ¿no? Pues en nuestro cuerpo, en nuestra alma, para seguir entregándonos, para seguir amando, seguir trabajando en aquello que el Señor nos pide.